¿Qué quieres que te cuentes si ya ni me acuerdo? Te tenía en mi pecho y tú estabas tan dentro Las cositas en mi cama ya no sirven de nada Y ahora te albientes de decir que no me amas Por eso te digo que sueñes conmigo Todos esos besos ya no tienen sentido Aunque no lo quería, te fuiste de mi vida Creí que te importaba y tú de mí te reías Cuéntale que yo de ti me olvidé Cuéntale que ya no estabas tan bien Después de todo esto solo quiero que sepas Que te encuentre a otro que te alegre las penas Espero que tú entiendas todas estas letras Que quiero ser tu amigo aunque tú no lo quieras Por eso te digo que sueñes conmigo Todos esos besos ya no tienen sentido Aunque no lo quería, te fuiste de mi vida Creí que te importaba y tú de mí te reías Cuéntale que yo de ti me olvidé Cuéntale que ya no estabas tan bien Quería que tú me entendieras Después de tantos años estando a tu vera Por eso estos dos amigos Te escriben la canción que tú siempre has tenido En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Por eso te digo que sueñes conmigo Todos esos besos ya no tienen sentido Aunque no lo quería, te fuiste de mi vida Creí que me importaba y tú de mí te reías Cuéntale que yo de ti me olvidé Cuéntale que ya no estabas tan bien Cuéntale que ya no estabas tan bien